El mexicano Rafael Márquez se convirtió en el tercer futbolista de la historia que ha jugado en cinco ediciones distintas del Mundial, al ingresar en el terreno como sustituto durante el partido del domingo, una victoria por 1 a 0 sobre Alemania. Márquez, zaguero central de 39 años, entró en el partido a los 70 minutos, en momentos en que México trataba de preservar la mínima diferencia frente a la selección germana. Con ello, igualó lo conseguido por dos jugadores, curiosamente originarios de cada uno de los países que se enfrentaban en la jornada en el Estadio Luzniqui. El arquero mexicano Antonio Tota Carvajal, fue el primero en conseguir la proeza, al tener actividad en los Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. El segundo futbolista que jugó minutos en cinco ediciones distintas del Mundial fue el alemán Lothar Matthäus, en España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Gianluigi Buffon fue convocado también a cinco Mundiales, pero solo intervino en sus últimos cuatro, de 2002 a 2014. Se perdió la oportunidad de jugar el quinto en Rusia, ante la sorpresiva eliminación de Italia.